Inconformes, así se declararon los bumangueses sobre la oferta cultural de su ciudad, así lo reveló una encuesta de percepción ciudadana donde el 46% de los consultados dijeron que no se sentían a gusto. Nos dimos a la tarea de investigar si son suficientes y óptimos los escenarios que hay en Bucaramanga o si definitivamente el inconformismo de la gente es con la oferta artística. Los estímulos y las becas son la forma en que los artistas pueden acceder a los recursos públicos destinados para tal fin. En este punto nos cuestionamos si todos tienen las mismas oportunidades de participación. ¿Es usted de los que ha sido invitado a un evento artístico y no va porque cobran la entrada? ¿De cuándo acá lo cultural debe ser a precio de huevo o gratis? Así que acá, con conocimiento de causa, dejémonos de vainas y entérese sobre la inversión, la oferta y el público del arte en Bucaramanga.